Basta, no digas más, porque ya te comprendo Hoy todo está diciendo que tú me dejarás Basta, no digas más, porque lo estoy sintiendo Lo dice tu silencio, tu piel no es más mi fe Y mañana quizás, cuando transcurra el tiempo Volverá este momento, querrás regresar Y en la noche, silencio, tu voz me llamará Y en la noche, silencio Basta, no digas más, mi amor Porque ya te comprendo Y todo está diciendo que tú me dejarás Y en la noche, silencio, tu voz me llamará Y en la noche, silencio, tu voz me llamará Y en la noche, silencio, tu voz me llamará Y en la noche, silencio, tu voz me llamará Y en la noche, silencio, tu voz me llamará Gracias por ver el video.